Muy buenas noches, señores subsecretarios. Primero, agradecerles la presencia en este momento importante. Segundo, unirme a lo que mis compañeros del Partido Acción Nacional han manifestado, de tener un poco más de información respecto a los desgloses en los diferentes ramos de lo que se está planteando para la reprogramación de los recursos. Porque independientemente de las fracciones parlamentarias, yo como diputado, es importante que en la calle, en nuestro distrito, donde fuimos electos, con la gente que tenemos comunicación, los que llegan a la casa de gestión, no sólo podemos llegarles a decir que efectivamente se está haciendo un cambio en el presupuesto, un reajuste, porque ellos están viviendo la crisis, ellos están viviendo la falta de empleo, ellos están viviendo las carencias, no tienen que llevar a la mesa de sus casas. Y cómo explicarles a ellos lo que hoy nos están diciendo con los datos disponibles. Yo no puedo llegar y decir, fíjate que no pudimos hacerlo en el artículo 21, en sus fracciones segundas y terceras de la ley de Hacendaria, pero encontramos el artículo 51 y me van a decir, o que tenemos una tarjeta como de crédito de una institución financiera internacional que la podemos usar por si hay crisis. ¿Qué van a decir? Diputado, usted, ni la crisis vive. Nosotros lo estamos viviendo y lo estamos viviendo ya ahorita, queremos respuesta ahorita, los programas no nos llegan, y si somos de tal color no nos lo dan. Esos son los problemas que están viviendo en la calle, los que están viviendo y los que están sufriendo las personas, y eso es a lo que debemos ser sensibles los funcionarios, y por eso estoy hablando independientemente de colores, porque queremos que le vaya bien a México, queremos que le vaya bien al presidente, queremos que le vaya bien a los funcionarios. Y sí, efectivamente, tampoco podemos nosotros decir que los programas sociales algunos se van a afectar, los mayores o los que aquí se están mencionando. Necesitamos pensar en mayor tipo de programas de carácter social que reorienten el presupuesto, y estoy totalmente de acuerdo con el compañero diputado del PRD, que si no le damos un giro, si no le damos un cambio, si no transformamos esto, y no solamente que se quiten los magistrados el salario, también los diputados, yo estoy totalmente de acuerdo que nos bajemos el salario, siempre y cuando vayan a programas sociales que realmente vayan destinados a beneficiar a esas gentes que representamos. No conozco los 37 caminos, por eso ahora la información disponible, del ramo 9, el ST, que son reprogramables, ni lo que va a quitar con agua, que se me hacen programas muy importantes. Si algo tenemos que prever a futuro es precisamente en estos rubros, porque son los que detonan la economía en las regiones y en las entidades federativas. Tampoco les puedo decir a esa gente, oiga, ya estamos… es que estamos reprogramando porque estamos previniendo el cuarto año de gobierno de esta administración. Pues si te fuiste hace tres años o dos años y medio diputado, ¿qué hicieron entonces durante dos años y medio? No previeron estas cosas. Bueno, a lo mejor no eres economista, van a decir, pero hay gente que sabe de esto. Y con justa razón, ¿por qué? Porque yo no tengo el empleo, porque yo no tengo la manera de sacar adelante a mi familia, pero sí vamos a tener un aeropuerto, fíjate, y vamos a tener otra serie de programas importantes. Si yo no tengo ni para el camión, ¿y a mí qué me interesa el aeropuerto? En esa gente debemos pensar. No quiero decir que ese programa no sea importante, o que ese proyecto no sea fundamental o estratégico regionalmente para México. Pero si no le damos respuesta a ese mayor número de personas, pues estamos perdiendo una gran oportunidad de realmente crecer a esos tamaños de los 4%, y necesariamente no… ojalá que sea más. Pero necesito una orientación de todo esto. Y necesitamos más información disponible, y necesitamos más discusiones y más… desmenuzar un poco más la información. Yo me acuerdo que en la comisión teníamos el doble de proyectos y de propuestas en el este para programar 2015, y que todavía hubo problemas ahí para definir incluso lo que se fue programado en el PEF durante este ejercicio fiscal. Entonces, yo me quedo con esa preocupación. Pero apelo a la sensibilidad de los funcionarios, apelo a la sensibilidad de mis compañeros diputados y senadores, apelo a que, sin diferencias, que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a México, que le vaya bien al presidente, y fíjese que lo digo yo del pan, porque no se trata aquí de egoísmos ni eso, simplemente de hacer bien las cosas y de ser gente bien intencionada, y que privilegiemos el corazón y no los intereses personales. Muchas gracias. 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 Gracias.